Acá lo encontramos en la avenida O'Higgins, en el 3.996, la entrada del barrio Villa San Carlos. El problema que nosotros tenemos acá es que se los inunda la calle. Esta calle no tiene salida del agua, por lo tanto solicitamos que generalmente siempre vienen y los sacan con bomba de la dirección de vialidad municipal. Entonces ellos vienen, desagotan, por lo tanto volvemos en la misma salida. La salida es esta, cada vez que llueve tenemos este problema. Tenemos que cortar la calle para que les den una solución.